Recordemos que at se utiliza en momentos específicos, aquí cinco ejemplos, at dinner time, en la cena, at present, actualmente o en el presente, at Easter, en Pascua, at the moment, en este momento, at the same time, al mismo tiempo. In se utiliza con meses, años, décadas, siglos y estaciones, quiere decir en. On se utiliza con días y fechas específicas, también quiere decir en. Mientras que at se utiliza con horas específicas, días festivos y cuando hablamos de la noche, y también quiere decir en. Aquí tenemos tres ejemplos, I was born, espacio December, nací, espacio Diciembre, como estoy hablando de meses, ¿cuál es? Muy bien, my birthday is, espacio Monday, mi cumpleaños es, espacio lunes, como estoy hablando de día y fecha especial, ¿cuál es? Mejor todavía, on, people normally sleep, espacio night, la gente suele dormir, espacio noche, como estoy hablando de la noche, ¿cuál es? Fantastic, at, sigue para más.